Desde hoy, lunes 8 de junio, el municipio de Guaranda aplica el plan de retorno paulatino al trabajo por la pandemia del coronavirus al pasar a la etapa de distanciamiento social semáforo amarillo. Se está procediendo al retorno a las labores con el 30% de personal. Luego de casi tres meses de semiparalización, las actividades administrativas al municipio volvieron y con ello la atención ciudadana, pero bajo un estricto protocolo de bioseguridad. Todas las direcciones este rato están retornando al 30% de labores. Es así que para eso, cada una de las direcciones se han colocado lavamanos desinfectantes, bandejas de desinfección para los zapatos. También en cada uno de los ingresos hay un agente de control municipal donde que le toma por medio del termómetro infrarrojo la temperatura corporal. También hay los desinfectantes, que es el gel y el alcohol, para que todas las personas que ingresen por aquí puedan tener las medidas de seguridad, tanto para los que vienen a ver los servicios de la institución, como nosotros como funcionarios, brendales la seguridad de vida a cada una de las personas. El horario de atención será en la mañana y la tarde, evitando las aglomeraciones. En cada una de las direcciones tenemos nosotros ya nuestro protocolo, por decirle aquí en la dirección administrativa, nos hemos turnado, las personas van a trabajar de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Hemos empezado a trabajar con ánimo, con entusiasmo, como siempre hemos hecho. La ciudadanía puede realizar los trámites pertinentes de manera normal y segura, manteniendo el distanciamiento social correspondiente. Aquí pagamos los impuestos, pagamos los locales que tenemos dentro del centro comercial y sinúmeras cosas que venimos a tratar de hablar con el señor alcalde, con el personal de administración, con el personal de gestión de riesgos y tantas cosas. Está muy bien esto, está muy bien que sigan adelante, manteniendo tanto la seguridad, porque mandan los protocolos que nosotros también hemos presentado para el funcionamiento del centro comercial 15 de mayo. Con cámaras de Gladys María Lumiguano, reportó Víctor Gopoma para Guaranda TV.